Estas son algunas de las novelas de Delia Fiallo. Pero su vida no tiene nada que envidiarles. Todo el mundo piensa que su vida es una telenovela, pero la mía lo es de verdad, de verdad. ¿Por qué? Pues fíjate, fue una niña solitaria, hija única, hasta los 14 años vivía en Pueblo del Campo, iba al andén de los trenes, de pasar los trenes hacia la ciudad, soñando con la aventura de la ciudad y viendo en las ventanillas los rostros de las personas que habían imaginado su historia. De ahí comenzaron a nacer sus novelas. Primero en 1950 para la radio y después para la televisión. Tuve el privilegio de ser la primera en escribir una telenovela de continuidad en toda América Latina, en horario estelar. Escribir telenovela en esa época donde usted lo hizo es muy diferente ahora, porque no existía ni el internet, ni las computadoras, ni nada de eso. No había computadora, no había fax, y yo terminaba el capítulo y salía con el capítulo en la mano en un sobra al aeropuerto, buscar en el gate de Venezuela que me llevaran para Caracas el capítulo ese, o si no lo dictaba por teléfono. Delia se considera una pionera en muchos aspectos de su carrera. La primera persona que trató un asunto de droga que estaba prohibido por la comisión de ética, que teníamos muy fuerte, fui yo, y fue en Leonela, en el año 85, en el caso de Patty. La primera que presentó un homosexual en una novela fui yo. No te vamos a dejar que te estés llevando por tus gustos, no podemos confiar en eso, ni como te pintas, ni como te maquillas. A sus 87 años, la diosa de las novelas ha sido la protagonista de una historia digna de escribir, éxito en una carrera competitiva, una familia hermosa y, por supuesto, su príncipe azul. Me casé con un hombre que era, cuando lo conocí, dije, este es el hombre más hermoso del mundo, siempre me han gustado los hombres guapos, y Bernardo era un clasgable, una belleza en este momento, y todavía lo es. Llevamos 58 años de casado, y todavía nos bañamos juntos. Somos muy felices, tenemos cinco hijos y 13 nietos, y qué más le puedo pedir a la vida. Delia Fiallo está escribiendo su autobiografía, y espera tenerla lista muy pronto. Esta noche a las 11 continuamos con más de la serie Una Vida de Novela. Conocerán datos nunca antes revelados, como cuánto gana un protagonista de una telenovela, y secretos de los actores. Yo soy Mariana Rodríguez, continuamos con más.